Les presentamos las noticias de hoy viernes 10 de mayo Izabal, Puerto Barrios En menos de una hora, tres fallecidos en Puerto Barrios 20 calle y 16 avenida Persona asesinada a balazos en la entrada a aldea en Tresvillos Persona asesinada a balazos en Las Palmeras Santo Tomás de Castilla Hombre fallece aparentemente por accidente de tránsito En Izabal, Puerto Barrios Christopher López de 21 años de edad Fue asesinado de varios impactos de bala en la 20 calle y 16 avenida La policía informa que el joven trabajaba como despachador de gasolina Padre e hijo capturados con dos motos robadas El trabajo coordinado entre investigadores de la división de información policial DIPANDA y policías de la comisaría 12 Permitió la captura de Julio de 63 años Y sus hijos armados de 32 años Y Carlos de 22 años Y un adolescente de 16 años Fue remitido al juzgado de menores en conflicto con la ley penal Autobús con una veintena de pasajeros cae de un puente en San Petersburgo Los servicios de emergencia buscan rescatar a pasajeros en Aguas Gélidas tras el accidente en el centro de la ciudad Un autobús con una veintena de pasajeros cayó este viernes al río de Moica Desde un puente situado en el centro de San Petersburgo Informó la policía rusa Esposa de Juan Orlando Hernández Tilda De arbitraria negativa de repetir juicio Este jueves un juez rechazó petición de Hernández De iniciar un nuevo juicio en Nueva York Ana García Esposa del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández 2014 y 2022 Declarado culpable en Nueva York Por tres delitos de narcotráfico Calificó este jueves de arbitraria Y otra justicia más La decisión de un juez federal De rechazar la petición de su esposo Para obtener un nuevo juicio Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrio Reportó Orlando Ramírez Para IzabalenseTV y Radio Feilo